Los 5 mejores pegamentos para rompecabezas, descubre el mejor para ti. He estado buscando una forma de guardar mis puzles de 1500 piezas y he encontrado el producto de Ravensburger. Estoy muy contento con él. Es un accesorio para guardar los puzles que se adapta perfectamente a los puzles de 1500 piezas. El material es resistente y de buena calidad. El diseño es moderno y me encanta. Es fácil de montar y desmontar. Además, es muy práctico porque me permite guardar los puzles sin tener que preocuparme de que se desordenen o se pierdan las piezas. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a cualquier persona que quiera guardar sus puzles de forma segura y ordenada. He estado usando el pegamento líquido permanente de Ravensburger para mis puzles y estoy muy contento con el resultado. Es muy fácil de usar y se extiende de forma uniforme. La botella de 200 mililitros es un tamaño perfecto para guardar y transportar. El pegamento se seca rápidamente y se adhiere firmemente a los puzles, lo que me permite disfrutar de mi trabajo durante mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo a todos los amantes de los puzles. He estado buscando una manera de montar mis puzles de forma permanente para que no se desarmen. El pegamento Educa, Permanent Fix Puzzle es la solución perfecta. Es fácil de usar, simplemente aplícalo por la parte de la imagen y quedará definitivamente montado. El frasco de 250 mililitros es suficiente para pegar hasta 6.000 piezas, así que es una excelente relación calidad-precio. Además, es apto para puzles Neon, 17193. Estoy muy contento con este producto, me ha ayudado a montar mis puzles de forma segura y permanente. Lo recomiendo. Acabo de comprar el Treffl 26176 Set 2 en 1 puzle más pegamento, y estoy muy contento con mi compra. El puzle de 1500 elementos es una imagen preciosa del casco antiguo de Mostar, Bosnia y Herzegovina. El pegamento y el conservante para rompecabezas son una gran adición, y me aseguran que mi puzle se mantendrá en buen estado durante mucho tiempo. Los materiales de calidad son resistentes y duraderos, y el diseño es muy bonito. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un puzle de calidad. He comprado el tapete puzle 3000 piezas y estoy muy contento con él. Es una excelente alfombrilla para puzles que se enrolla y se puede llevar a cualquier lugar. El material es súper suave y duradero, y el color negro hace que los colores de los puzles se destaquen. Además, es muy fácil de limpiar y no se desliza cuando estás armando el puzle. Me gusta mucho que el tapete se enrolla y se guarda fácilmente, y que es liviano y portátil. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una buena alfombrilla para puzles. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.